Así como últimamente se han elevado portavoces a favor del cierre de estancias infantiles a nivel federal, las educadoras encargadas del cuidado de los niños cuando las familias salen a trabajar también defienden su trabajo. Elena Morales, educadora de una estancia infantil en la ciudad tlaxcalteca, declara que las consecuencias serían fatales tanto para la niñez como para padres de familia. Aquí va a haber, si se llegase a probar lo que dice el presidente, nosotros desaparecemos porque tan solo las mamás van a decir, bueno me dan 1600 bimestral, pues mejor ya que me lo cuide mi vecina, que me lo cuide la tía o a lo mejor hasta mi hija me lo puede cuidar, ella estudia en la tarde, yo trabajo en la mañana, me quedo ese dinero, o sea no se va a ver, va a ser un descontrol total, un descontrol total y pues bueno va a ser el futuro, si ahorita hay ninis, imagínense con esos niños, es el futuro de los siguientes ninis. Abundó que en la reunión con la coordinadora estatal de los programas integrales de desarrollo Lorena Cuellar les pidieron esperar las reglas de operación y no dejarse llevar por rumores. De las becas, de los estudiantes, o sea nos habló de todos los programas sociales y nosotros íbamos en realidad a estancias infantiles, solamente nos dijo tengan calma, todo lo que se rumora es una ola, esperen las reglas de operación, que es lo que estamos ahorita esperando, reglas de operación. Con una esperanza por el Senado, estamos esperando que la Cámara de Senadores abogen por nosotros para que el buen funcionamiento de las estancias persista y siga. También expresó que el programa de estancias infantiles es internacionalmente reconocido por la Organización de las Naciones Unidas, por lo cual no debe finalizar, las consecuencias podrían ser fatales. Que nos van a quitar a los niños de Kinder 1, que es preescolar, y bueno, pues iba a ser un caos inmenso, porque ahorita en mi caso yo tengo 60 niños a mi cargo de mi estancia, la capacidad. Entonces de esos 60 son 25, 27 niños de 3 años. Si en reglas de operación llegan, que salgan ahorita en febrero, nos dicen, ya no van a poder tener a los niños de 3 años, o sea, va a ser un caos para todas las mamás. ¿Dónde van a dejar esos niños? O sea, ¿quién los va a cuidar? ¿Dónde van a estar? ¿Quedan desprolegidos? Por último, presumió que con la educación infantil no se está haciendo ningún lucro y el esfuerzo de las propias educadoras debería ser inspeccionado no solo por padres de familia, sino también por las autoridades competentes para que reconozcan las actividades en cuanto al trabajo de cuidado a los niños, el cual es evaluado por la misma Secretaría del Bienestar. Y las instituciones deben cumplir con requisitos indispensables para su funcionamiento. A nosotros nos supervisaba DIF. DIF se encarga de supervisar que los niños tengan un buen cuidado, que tengan su integridad física, pues viene en el cuidado de nosotros las 8 horas. Nos revisa lo que son las planeaciones, las actividades que se le dan a los niños, porque no nada más es como dicen, es que nada más van, los cuidan y nada más. No, nosotros llevamos una planeación en el cual se lleva por edades en el desarrollo del niño, las aptitudes que ellos tienen y desarrollar. Aparte, muy aparte, muy independiente de eso, nosotros los evaluamos, los evaluamos siempre para llevar a cabo con ellos su desarrollo psicomotriz, lenguaje, socialización, o sea, no somos unas estancias improvisadas. Yo lo vuelvo a reiterar, no somos corruptas, como nos vuelven a mencionar, no somos rateras, no estamos, no hacemos, con los niños no estamos haciendo un lucro. Si le han mal informado al presidente que hay corrupción, como todas lo hemos dicho, pues que salgan y que digan quiénes son, porque si la corrupción viene de arriba, de las oficinas, pues que se castiga o que se tenga que castigar. Nosotros lo invitamos a quien guste, que pase un día con nosotros, que vea nuestras actividades, que vea cómo se recibe un niño, desde el filtro, la salida, los alimentos, o sea, no estamos, bueno, en mi caso, yo no estoy así como que al miedo de, ¿no? Porque yo sé cómo trabajo, llevo 11 años en estancias infantiles. Agencia Cuadratín. Agencia Cuadratín.